El cantante fue captado en Con una mujer en actitud cariñosa Cristian Castro foto, Getty Images Cristian Castro fue captado en el aeropuerto de Los Ángeles con una mujer que parece su nueva conquista. En las imágenes se ve al intérprete de la mano de la mujer, quien no fue identificada, y en otra sentada en sus piernas muy divertidos. Cristian Castro Foto, Groswig Group, Cristian Castro. Foto, Groswig Group El año pasado, Cristian se casó con la violinista Carol Victoria, pero su matrimonio solo duró 30 días. Además, el hijo de Verónica Castro lleva ya otras dos bodas, con la paraguaya Gabriela Bo, y con la abogada argentina Valeria Lieberman, con quien procreó dos hijos, Mijail Zaratustra y Simone. También tiene una hija fuera del matrimonio, Rafaela, que tuvo con la colombiana Paola Erazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!